Yo soy Iván Ramírez, tengo 19 años y soy disléxico. La de iglesia me la detectaron cuando yo tenía ya cuatro o cinco añitos. Mi mayor dificultad sería la comprensión lectora. La comprensión lectora ha sido mi mayor dificultad en todos los sentidos. Sobre todo el aprendizaje, ese ha sido mi talón de Aquiles. Yo llegué a un momento en el que ya fue en los últimos años de la ESO, cuarto de la ESO. Yo ya sentí como un momento de que me metieron en un grupo especial, que es en la diversificación, porque me ayudó bastante y ahí sí fue mi ayuda. Pero ya fue al pasar bachillerato que yo ya sentí el desastre total. Fue imposible para mí y fue un fracaso. Yo me sentía que me tenía que superar. A mí siempre me decían que si mis compañeros iban a un escalón, yo tenía que ir a tres escalones. Algunos profesores sí que me tomaban como una persona que este niño no vale para nada. Entonces ya sí que me di cuenta. Los profesores de apoyo, vencía Iván, sigue para adelante, lucha, que esto se puede conseguir perfectamente. Porque los disclesicos nos tenemos que superarnos a nosotros mismos siempre, en todo momento. Nosotros no es un retroceso, sino que nos cuesta más y tenemos que mejorar esa cuesta. Y tenemos que trabajar el doble o el triple o lo que haga falta cada persona. Yo lo que desarrollé muy bien es estudiar con imágenes. El hacerme dibujos para yo quedarme con las cosas. Eso me vino muy bien muchas veces a la hora de estudiar. El hacerme dibujitos de apoyo, cosas así. Mi mente, digamos, la parte visual se me quedaba. La desarrollé bastante porque era la que me ayudaba también. Entonces muchas veces lo captaba y ya sabía. Además, sabía el sitio, el lugar, la página y el renglón exactamente donde estaba esa palabra o ese dibujo o mi dibujo que yo hacía para mí mismo. Y sí, es verdad que yo desarrollé, la visión sobre todo, la desarrollé bastante a la hora de estudiar. La motivación yo la encontraba en cómo yo me sentía, en mis sentimientos, en mi felicidad. Porque si yo conseguía un reto, ese reto para mí era como una cosa grandiosa. Que no hay que tener miedo. Que en esta vida es una vida de valientes y de luchadores. Y que hay que luchar por cómo eres y cómo eres. Y nunca hay que tirar la toalla. Y yo a esos niños que no han aceptado que son diglésicos, que no lo aceptan, que se levante de su cama, que se coma en el mundo, porque nosotros tenemos las oportunidades de conseguir todo lo que nos propongamos. Gracias. 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 Gracias.